Hay que ir a la terminal 4 satélite, por lo tanto cogeremos un ascensor y vamos a por el tren automático que nos lleva hasta allí. El tren automático que une las terminales T4 y T4S del aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas es un sistema de transporte interno conocido como APM, de sus siglas Automated People Mover. Este tren es crucial para facilitar el traslado de pasajeros de una terminal a otra que están separadas por una pista de aterrizaje y diversas calles de rodaje.